hola que tal mis amigos les habla su amigo carlos aquí estamos dirigiéndonos a algunos lugares para checar algo sobre un tema que me han preguntado mucho de que pienso yo de las nuevo tipo de máquinas que son de baterías verdad entonces esto es algo que me han pedido entonces me tomó el tiempo para hacerlo entonces ahorita vamos a ir a checar qué es lo que nos podemos encontrar y qué es lo que se está más o menos vendiendo verdad en este vídeo lo único que voy a hacer es que voy a dar mi propia opinión verdad yo respeto si alguien piensa diferente que yo es simplemente que les quiero mostrar cuál es mi punto de vista y si conviene o no conviene ok sale y bueno este fue el primer lugar al que quise llegar porque está de pasada además aquí venden mucho equipo comercial entonces quise quitarme la duda y bueno esto es lo que ellos tienen este estilo tiene un precio de más o menos de 530 dólares lo primero que noto que la carcasa es de metal no es de plástico como la mayoría de estas podadoras de baterías en lo cual yo estoy en muy desacuerdo obviamente este tipo de máquinas no son para uso comercial pero aún así tú puedes no sé de repente agarrar una piedra y adiós podadora y aquí vemos también otro ejemplo muy claro de que las partes de este tipo de podadoras miren aquí lo que está sosteniendo la la aspa es de plástico entonces es algo que a mí en lo personal a mí no me gusta como este lugar se especializa en puras máquinas comerciales fue la única que encontré entonces me dejé venir a home depo lo primero que noté es que los estantes están vacíos de máquinas de motor y están siendo reemplazadas por estas de tipo de batería lo que esto me hace saber de que todo esto va muy en serio habían hablado de que más o menos en alrededor de 10 años todo esto va a cambiar verdad en vez de haber cosas de motor va a ser todo de baterías y bueno lo creo que lo más importante de aquí que fue en este tiempo que estuvo investigando que el precio varía dependiendo el poder de la batería entonces entre más minutos de corte te dé una batería es más cara obviamente la podadora o la batería ahora lo que nos está hablando de que estas baterías después de que ya no sirven tú tienes que reemplazarlas y cuestan alrededor de 200 a 300 dólares no sé si esto será igual siempre o en un futuro irá a cambiar porque ahorita esto es lo nuevo es lo que se está innovando incluso los precios de las podadoras son excesivamente caros a mi parecer y el por qué es obviamente por las baterías entonces las baterías es lo que es costoso en este tipo de máquinas en los es la misma historia aquí estoy en los miren aquí está vacío de las máquinas de motor estas hondas son buenísimas y fíjense el precio que tenían 219 dólares 219 dólares tienen un precio muy accesible al público y además estas maquinitas cuidándolas te duran muchísimo tiempo tal vez si las haces una orden especial si te las traen pero aquí en los estantes por lo que yo veo no hay ninguna y bueno pues aquí están algunas de las máquinas de baterías como repetí lo que hace la diferencia del precio es básicamente la durabilidad del tiempo de corte entonces unas duran hasta una hora algunas generan un poco más de fuerza pero la diferencia de todas es la batería entonces entre mejor la batería sea más cara la podadora es pero todas tienen algo en común la carcasa es de plástico entonces es algo que a mí en lo personal sinceramente no me gusta específicamente este tipo de máquinas que estoy revisando ahorita son consideradas de las mejores es una marca nueva por lo que mire son hechas en china entonces ya desde ahí ya no me gustó ahora el único punto que yo sí estoy a favor es de que este tipo de máquinas también son muy prácticas de ellos si se pueden doblar se pueden guardar muy fácilmente pero también eso tiene su costo porque todas estas máquinas la mayoría de las partes son plásticas y ahorita les voy a mostrar un vídeo donde alguien muestra como una máquina de estas semi nueva se descompone porque las partes que tiene de plástico son muy frágiles ahora quien va a querer pagar 750 dólares por algo que va a ser muy frágil mire aquí les voy a mostrar el vídeo de a ver si puedo ver si puedo ver qué es malo y lo que pasa y le di noticias algo y es que con los handles extender me just show you if i push the button nothing doesn't come on but if i put the handle straight up and now do it i can get it to come on sometimes let's see ok there but watch this when i lower the handle it shuts off see that on y en este otro vídeo hacen una demostración de una eléctrica y una de motor de la misma marca toro entonces van a ver que la de máquina tiene mucha más fuerza para hacer el reciclado de estas hojas las máquinas de baterías coinciden en varios vídeos que he visto de que no tienen la fuerza suficiente para hacer este trabajo y bueno les quiero dar lo que es mi veredicto verdad o qué es lo que pienso yo sinceramente yo quería comprar una máquina pero al ver que están muy caras me arrepentí y al ver todo esto que son de plástico que las baterías son excesivamente caras eso puede cambiar entonces tenemos que darnos cuenta de que las las compañías básicamente están experimentando en el están en el proceso de experimento que son estas primeras generaciones entonces yo les recomendaría que mejor esperáramos un poco más de tiempo para adquirir un tipo de estas máquinas de batería es obvio que todo se va a mejorar pero estas primeras generaciones sinceramente yo pienso que hay que esperarnos especialmente porque están muy caras y muchas veces se aprovechan las compañías de esto porque es algo nuevo innovador y las dan muy caras pero todo esto va a ver va a surgir muchas más compañías que van a ser muchas mejores y van a obviamente van a bajar los precios entonces yo considero que si en este tiempo tú estás buscando una máquina no compres una de esas compra mejor una de otro tipo de motor que a lo mejor te va a durar hasta mucho más entonces eso es mi punto de vista ojalá les ayude a ustedes lo que vi yo quería les digo yo quería comprar la máquina para probarla yo pero sinceramente creo que no vale la pena he mirado muchos vídeos y todos coinciden con lo mismo entonces ojalá les ayude este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto soy carlos y es tu green hobby